Después de la plaga, a mediados del siglo XIV, se proclamó por toda Europa que no se debían aumentar los jornales. Los salarios tenían que variar, aunque el precio de la tierra no disminuyera. Las autoridades hicieron un intento desesperado por salvar el antiguo orden social. Los granjeros y los trabajadores exigían pagas mejores y las consiguieron. Se convirtieron en una amenaza para los gobernantes de aquella economía. El rey tenía que actuar. Cuando el rey se enteró de que no solo sus órdenes no habían sido obedecidas, sino que sus urgentes pagaban salarios más altos, impuso grandes sanciones y arrestó a muchos trabajadores. La mayoría de ellos aceptó volver a trabajar por el salario anterior y pudieron salir de la prisión, pero otros decidieron escapar a los bosques. Con ellos nació la leyenda de un hombre que se convirtió en proscrito y huyó al bosque con algunos seguidores leales. Se convirtieron en una banda de criminales que asaltaban y robaban, mientras las autoridades los perseguían inútilmente. La leyenda de Robin Hood se hizo muy popular cuando la peste azotó a Inglaterra y al resto de Europa por segunda vez en los años 60 del siglo XIV. No fue una casualidad que la balada de Robin Hood se hiciera muy popular. Se habló de él por primera vez en el famoso poema Pierce Plowman del año 1370, en el que un clérigo que es la auténtica personificación de la pereza dice No puedo recordar el Padre Nuestro, pero sí me acuerdo de Robin Hood. Se relataba la historia de un hombre que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Un hombre que vengaba las injusticias. Se convirtió en el modelo de las nuevas esperanzas de los campesinos. Robin Hood es un terrateniente, un agricultor con fortuna, pero a la vez un proscrito que se venga de la sociedad y al que las autoridades detestan. Era un revulsivo social. La leyenda del rebelde y violento Robin Hood reflejaba la realidad de Inglaterra. Existía un sangriento enfrentamiento entre el pueblo y sus gobernantes. El rey no podía recaudar suficientes impuestos porque la mitad de la población había muerto. Necesitaba el dinero porque estaba en guerra con Francia. Había muchos nobles que habían perdido sus ingresos y que exigían compensaciones. Las clases altas querían más y los campesinos querían progresar en la escala social. Los dos estratos sociales iban a enfrentarse sin remedio. Los trabajadores y los artesanos se rebelaron de tal modo que ni el rey ni las leyes podían controlarlos. Casi todo el mundo tenía sus propios planes. Nadie se ocupaba de la peste. Arriesgaron su salvación uniéndose en una rebelión. Los campesinos presentaron sus demandas al rey. Los proscritos deben ser perdonados. Los campesinos no serán esclavos. El dinero que la iglesia se ha apropiado debe ser redistribuido. Todos los hombres son iguales menos el rey. Muchas de aquellas demandas sociales tuvieron su origen en personas que habían sido educadas como clérigos en Inglaterra, Francia o el resto de Europa. En la actualidad, estas demandas nos parecen muy modernas, como la igualdad de oportunidades ante la propiedad privada, que la nobleza fuera abolida y que los dirigentes fueran elegidos democráticamente. Ideas que hoy tacharíamos de filo comunistas. En Inglaterra los rebeldes eran aplastados. Mientras el rey escuchaba sus demandas, se ocupaba de que sus caudillos fueran asesinados. La igualdad social y la propiedad privada fueron suprimidos, pero los tiempos habían cambiado. El gran logro de Robin Hood fue que, en lugar de permanecer pasivo, decidió ser dueño de su destino. Siguió sus propias convicciones en lugar de las del sistema. Fue el representante de una escuela europea de pensamiento que iba en auge. Cada uno es dueño de su propio destino. La segunda La segunda Gracias.